Me quedé solo, flow, soy leyenda Voy en el Mercedes dando vueltas Cae la noche y sube el humo, pero tú no estás Una botella y una seta Te pensaba hasta en la discoteca Luego me encontré con ella y te dejé de buscar Te ponía en Ray Paz y texteaba donde estás Tus amiguitas no daban respuesta Aparentemente tú sabiendo que ahora estoy con ella Aparece si quieres que vuelva Te olvidaste de las noches en tu balcón Viendo las estrellas sin ruta interior Cómo olvidas la bella que era la superior Y ahora me estás pidiendo fotos del show Que el camerino sin host Que en el gimnasio hoy se puso la Bose Tirándome corazones en los post Que quiere escuchar mi voz Yeah Toda la vida he esperado una gatita como tú Y así me mandan los videos de tú y yo tocándonos No quiero verte No eres un billete de cien pa' recogerte Mami contigo solo tuve mala suerte Empecé a vender party desde que no vuelves Te ponían raypas y texteaba ¿Dónde estás? Tus amiguitas no daban respuesta Aparentemente tú sabiendo que ahora estoy con ella Apareces y quieres que vuelva Apareces y quieres que vuelva